hola 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 qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show trayéndote otra reacción de la maravillosa kenya oz en esta canción nos fuimos en esta vuelta nos fuimos mi gente con te odio guau qué título ni más fuerte te odio vamos a ver qué tal esta canción todo el mundo me dice que una de las canciones más chulas que hay así que vamos allá recuerda que voy a tener que hacer bastante pausa recuerda también dejar un buen like y recuerda también suscribirte vamos allá mi gente tenemos que encontrar el lugar donde sientan la energía más fea para y qué es lo que están haciendo ahí es como algo paranormal algo así no es como que si fuera un pequeño ritual no como algo como para amarrar a alguien no un novio o algo algo así a mí me encanta el nombre de ella de verdad que sí un beso para todas esas que ni ni que ni ni o que ni ni si le voy a decir algo y discúlpenme que interrumpa el vídeo yo voy a ser el tipo que va a hacer las reacciones más sinceras y se lo digo de todo corazón a mí no me gusta fingir no sé cuántas lleves con mí y preguntándome si estás feliz que me encanta el rostro de ella es muy bonita y llama mucho la atención no me voy a cansar de decirlo segundo que siempre he dicho que la voz de ella es muy dulce pero a la vez sensual wow que buen ritmo señores pero ven acá esta es la misma Kenia creo que todos son Kenia estoy volviendo loco que o es que estoy viendo triple cuatro triple doble no sé lo que dije pero vamos a ver me gusta mucho esa melodía que melodía tan tan como que como que te saben no sé cómo explicarlo pero como que te deja llevar así con una gota de sentimiento muy bonita hasta miedo 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 me da señora a mí me a mí me da mucho miedo la película de terror y esto parece una película de terror diantri que fue lo que le hizo ese brother que ella hizo eso en el vídeo no o sea yo me estoy metiendo al vídeo que duro canta kenia de verdad me encanta señores la chica tiene un un talento increíble te regaña porque me dejaste ir me dejaste ir bárbaro señores esto parece como la película de de cómo se llama de esta chica que la cabeza se le voltea y todo eso y se monta en la pared contra un poquito de miedo si el vídeo kenia os bárbaro que efectos esto de verdad o sea parece una película señores esto está genial kenia os para netflix por favor porque yo te me encantaría a mí en lo personal escucharla a ella hablar de qué significa sus canciones que ella vaya explicando como mira esta canción significa esto 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 me encantaría si hay un vídeo por ahí ella hablando de eso déjenmelo ahí en los comentarios y yo voy a reaccionar de una vez te deseo mala suerte y señores cuando uno le desea mala suerte a alguien o como dice el título te odio es porque esa persona te hizo un daño pero fue irreparable y súper mal bárbaro señores yo le voy a ser honesto la canción está buenísima la melodía de la canción pero guau mano estoy sorprendido porque el vídeo es muy pero como muy así como muy tétrico se dice ni sé cómo decirlo pero ay dios mío un corazón déjenme en los comentarios por favor para quién fue esta canción porque está muy fuerte pero ella como que se ve como bonita hasta así como como que si fuera un demonio así se ve bonita a ella y balbara kenia os un vídeo que parece película la canción buenísima la melodía súper bonita una canción que el título lo dice todo te odio aquí en que ella odia en ese momento no qué fuerte el vídeo señores quedé impactado con eso y hasta sin sin mentirle me dio un poquito de miedo y ella con ese corazón así hay santísimo kenia os ya tú chaves bueno mi gente recuerda dejar un buen like suscríbete y sígueme recomendando más canciones de kenia os y esto es dash en echo show yo